Y bien, la gente está un poco harta de estos temas de conflictos y violencia, desorden, la gente está preocupada. Y se nota esto en la encuesta de apoyo, por ejemplo, el día domingo que se publicó. Tenemos ahí brevemente, vamos a ver algunos cuadros, en cuáles de estos escenarios cree que la Policía Nacional debería usar la fuerza para imponer orden cuando se atenta contra la integridad física, 84%, cuando se atenta contra la propiedad privada, 79%, contra las oficinas públicas, 77%, obviamente. El siguiente cuadro, a ver si podemos ver, ¿quién diría usted que son los principales responsables de las muertes ocurridas en las protestas? De Conga, Serendín y Cajamarca, la mayoría son producto de manipulación de los dirigentes con ambiciones políticas, 56%. Ya la gente tiene una idea muy clara de qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Siguiente, ¿con cuál de las siguientes opciones usted estaría más de acuerdo con respecto al Estado de emergencia? Es una medida varia para que preservar la paz cuando se producen hechos de violencia, 62%. Todo el mundo está de acuerdo ya con estas cosas, porque la verdad es que la situación es cada vez más preocupante. Por supuesto, se necesita inteligencia, se necesita también capacidad de diálogo, se necesita capacidad de prevenir, se necesita una estrategia, pues, se necesita un Estado un poco más sólido, más institucionalizado. Pero se necesita también un presidente que argumente, o por lo menos ministros, que den las razones. Por ejemplo, veamos qué es lo que dice el presidente Correa, el supuestamente bolivariano y antiimperialista presidente Correa en Ecuador. Escuchemos. Porque no se puede concebir la vida moderna sin minería. Pero son los absurdos con los que uno tiene que luchar contra una gente que lo que no quiere es el progreso, sino atender a sus fundamentalismos mentales, ¿verdad? Pero lo peor es que se miente, nos miente. Aclaramos eso. Fuimos con periodistas. Vimos el lugar de la laguna. Les confirmamos que ahí no es el proyecto. Y siguieron diciendo que se van a dañar la laguna. Y siguen diciendo. Y siguen mintiendo. ¡Qué barbaridad! ¿Y saben qué es lo peor? Que si no se hace el proyecto minero. Ya todos saben que ahí hay oro. Y vamos a tener otro nambija. Y ahí sí se va a destruir el medio ambiente. Estamos en contra de la contaminación, claro. Pero se necesitan las minas. Eso es lo que faltó. Primera premisa. Toda mina contamina. Segunda premisa. Estamos en contra de la contaminación. Pero se necesita la minería. Y la conclusión ahí sí cambia. ¿Cuál es la conclusión lógica de este razonamiento? Sí a la minería con responsabilidad ambiental. Y eso es precisamente lo que está haciendo el gobierno, compañeros. No, no. Bueno, pues, no lo queda sino que Correa está diciendo lo que es obvio. ¿No es cierto? Él podrá ser antiimperialista, podrá ser bolivariano, chavista y lo que fuese. Pero no es tonto. Y sabe que el Ecuador tiene un recurso, tiene recursos importantes que tiene que poner en valor para salir de su desarrollo y derrotar a la pobreza. Con responsabilidad ambiental, por supuesto, como bien él lo dice. Bueno, esa misma batalla que Correa la da todas las semanas, todas las semanas, porque en Ecuador también hay oposición ambientalista minera, antiminera, que en realidad es una oposición anticapia, contra el desarrollo en buena cuenta, muy fuerte. Pero él da la batalla. Aquí, ¿quién le está dando, por favor? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con Abraham Levy.